Bienvenidos gente a otro Top 10 aquí en Alejo From Hell. Hoy vamos a retomar otra rama del Black Metal. Hace ratico no hablo de Black, así que ya era hora. Estoy hablando del Speed Black Metal y ¿qué es eso? Básicamente es Black Metal tocado de manera directa, muy rápida y más virtuosa que el Black Metal tradicional. O sea, en este tipo de bandas uno va a escuchar muchísimos solos de guitarra y estructuras más similares al Heavy Metal clásico. Algunas de estas bandas también tendrán un sonido muy cercano al Thrash Metal y se pueden clasificar también como un híbrido entre Thrash y Black. Así que bueno, habiendo dicho esto, metámonos de una vez a este video, suscríbanse al canal si no lo han hecho y este es mi Top 10 de bandas de Speed Black Metal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!